Todos conocemos a Joaquín Muñoz, ex-manager del Divo de Juárez, quien en el año 85 publicó un libro titulado Juan Gabriel y yo. Allí aparece Meche Álvarez, una amiga de juventud del Divo de Juárez. Hoy en una entrevista exclusiva en Suelta la Sopa, Meche tiene duras palabras para Joaquín y nos cuenta cómo fueron los difíciles comienzos del cantante. Y es nuestro plato fuerte del día. Meche Álvarez, la amiga de juventud del Divo de Juárez, no quiere saber nada de Joaquín Muñoz, el autor del libro Juan Gabriel y yo, publicado en 1985 y conocido como la biografía no autorizada del cantante. ¿Usted terminó peleada entonces con Joaquín Muñoz? No, no estoy peleada, simplemente es indiferente, no quiero saber nada de él. ¿Fueron amigos en cierto momento? Lo conocí por Alberto, lo conocí, que era su secretario, pero nada más. ¿Pero qué dice el libro sobre Meche? La nombra como la mujer del Noa Noa, a quien apenas conocía de referencia. Y al contar que Meche se le acercó para saber si Juan Gabriel la iba a ayudar a comprar una cama, dice textualmente, yo la mera verdad no sabía qué decirle. A Alberto no le importaba nada de Meche. ¿Le lastimó a usted como amiga que expusieran su vida privada tan pública de esa manera? Le expuso la de él y la mía, nos hizo daño tanto a Juan Gabriel como a mí. ¿En algún momento la ayudó a Juan Gabriel a usted? Sí me ayudó, tuvimos un enojo, fue largo. ¿Este enojo por qué se dio? Pues yo creo porque le recordé su pasado. Le recordó que cuando era Adán Luna, juntaban peniques para comer burritos. Me atrevía a recordar ese pasado, y no le gustó, y nos distanciamos. Ella lo volvió a ver cuando ya era Juan Gabriel, incluso llegó a vivir en su casa del paso, solo que el libro lo cuenta así. Alberto estaba molesto porque empezaron a visitar a Meche sus familiares. Era notorio que no lo hacían por la Meche, sino que querían tener acceso a la casa, y saber cómo era por dentro. La tranquilidad de su hogar se había roto. Estuve en el 81 viviendo en su casa, en una de sus casas. Yo creo que ya esa casa está vendida. También se lee en ese libro, Meche le había hecho una proposición a Alberto. Le ofreció que adoptara a su hijo. Alberto aceptó de muy buena gana. Sin embargo, Meche niega rotundamente este hecho. ¿En algún momento Juan Gabriel había optado por pedirles a algunas amigas muy cercanas que se volvieran las mamás de sus hijos? ¿En algún momento usted le pidió que también le... No, 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 no. Simplemente amigos, muy amigos, como hermanos. Entonces yo pienso que hasta como mamá le servía, aunque tenía ahí un año de diferencia, pero como amigos nada más. Que le dicen que tiene un hijo por acá, por allá, no es cierto. Yo digo que a él lo dejen en paz. ¿Usted se imaginaba el éxito que fuera a tener Díaz? No, él nomás me preguntaba si iba a tener éxito. Yo le dije, ten fe, nunca dejes de tener fe, vas a triunfar, vas a triunfar. Compartimos sueños, sueños que a él sí se le realizaron. Ya me noto. Claro, este libro fue retirado del mercado en su momento por una demanda muy fuerte que puso Juan Gabriel y que generó la molestia no solamente con Joaquín Muñoz, sino también con Meche. Pero bueno, en el libro cuentan esa escena donde llega Meche a la casa del Paso, Texas, que él le había dado a ella como agradecimiento por su amistad y como de alguna manera remordimiento porque hasta ese momento no le había dado algo importante como agradecimiento por todo lo que ella hizo por él en el club Noa Noa. Incluso porque la película del Noa Noa era la vida de Meche y mucha gente se favoreció económicamente con esta película, pero a Meche no recibió ningún centavo. Se supone que él después la quería sacar de allí, de esa casa, para darle otra, pero finalmente nunca se la dio. Y bueno, vemos a Meche que a pesar de todo conserva lo mejor de Juan Gabriel en su cabeza. Lo que estoy viendo Juan Manuel y Caro y Jorge es que a lo largo que seguimos viendo entrevistas de tantas personas que pasaron por la vida de Juan Gabriel, vemos que es un desfile constante de personas que no han estado cerca de él más que cortos periodos de tiempo, donde casi siempre todas estas relaciones terminaron con conflicto, con traición, con traición, con celos profesionales. Son cosas como muy fuertes que nos seguimos enterando que de pronto la vida de Juan Gabriel en su foro interno le costaba mucho trabajo relacionarse con los demás o por lo menos llegar a feliz término en una relación. Definitivamente amistades que tenían tiempo de caducidad, porque eso es lo que tú te pones a averiguar y esta fue 10 años amiga de él, la otra duró un periodo más corto. Y quiero referirme a María Mercedes, esta señora que vemos aquí, que Meche, Meche era bailarina del Noa Noa, era una de las personas más cercanas a él, porque en esos momentos en los que ellos trabajaban desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, era cuando se ponían a soñar en lo que iba a venir. De hecho que cada uno de ellos cobraba 5 dólares la noche y en esos 5 dólares trataban de comprar el mundo con 5 dólares. Ustedes se imaginan que Juan Gabriel de hacer en una noche, tal vez medio millón de dólares en un fin de semana, pensar algún día hice 5 dólares. Por eso es que es tan importante este personaje en la vida de Juan Gabriel, porque si bien fue corto el tiempo, el periodo que ambos estuvieron en la vida de cada uno, pues marcó esos años en donde ya se veía que Adán Luna iba a dejar de ser ese chico que soñaba para convertirse en el divo de Juan. ¿Sabes que hace unos años que se reencontraron por última vez, ella le pidió una foto y él fue amable con ella, pero no se la quiso tomar? ¡Ay, mi madre! Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déme a desablar, no sé cuánto tiempo.